El objetivo es muy simple y es Y irnos a esa torrecita que vemos allá ¿Para qué? Para enfocarnos y saber en qué Lugar estamos. Voy a dejar la fibra Me voy a llevar la antorcha Voy a dejar frutas, que pues No voy a necesitar frutas Y aprovecharemos el día al máximo Uy, ya tenemos carnecita y la piel Y en la otra voy a guardar El cosmético de los dinosaurios La carne cruda me la voy a llevar Porque vamos a tamear A nuestro primer dinosaurio Este es un dinosaurio que no voy a tamearlo Ahorita quiero ir a los chiquitos Adoptarlo, amarlo Quererlo, apapucharlo Y nos vamos a esa torre de allá Creo que si nos metemos Me meto por aquí Pues va a ser mucho más rápido poder Llegar hasta allá, ¿no? Las malditas ovejas A día de hoy sigue con traumas Ah, oh, oh Lo encontré, lo encontré, lo encontré Míralo allá Tenemos dos Me preocupa Ay, uy, ¿qué es esto? Ah ¿Qué es esto? Ay, hormigas Hormigas me van a dar quitina Fijo Uy, hay hartísimas Me lancé No, qué suerte tan berraca la de nosotros No me acuerdo es Ay, me envenenaron Pero Que no abunda el pánico Epa Quieto, país Aquí va otra Me voy a cargar Este Para marearlos Y si me gano a los dos Pues mucho mejor Hazlo ahora Aquí ya está Aquí viene, aquí viene, aquí viene Toma, 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 toma Toma, toma, toma O yo le estoy pegando O él me está reventando a mí el hocico Ven, 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 ven No, no, no Ah, estás buscando a tu amigo, ¿no? Listo Uno para sus tres ¿Y el otro? ¿Dónde está? Ah Venga, venga Toma la cachanga 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 Chua, 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 chua Uff Ah Pégale Uh Ay, señor No huyas, cobarde Ven aquí, venga Que no es para eso Venga, que no es para eso Ah Ah, bueno, sí Sí era para eso Puta, qué ofertón Vamos a comer que tengo hambre Juntas por siempre Y para siempre Uh Somos una legión femenina La fuerza y el poder No, si esa cosa gigante que está ahí Esa máquina asesina Nos va a matar a los tres Vámonos, chicas Por ahí no voy a poder pasar Esta calavera significa Peligro Peligro No, yo a ese dinosaurio le tengo pero un miedo Y es que me parece rarísimo Tras de que es vegetariano Le gusta la pelea Es todo un profesional Si tenemos Si tenemos Somos dos No, somos dos Somos tres Bueno Hoy por lo menos está haciendo calorcita En medio de toda esta selva no logro ver Ay, me siento perdida ¿A dónde está la turri? Tita está acá Y la otra ¡Choches! ¿Qué? Chonis, perdón Chochis Tita Vámonos Vámonos, tita Vámonos Vámonos, tita Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ay, ya están Ay, no, Chonis está bien Ay, pero Las dos Pueden matarlo Si se vuelven agresivas Y suben de nivel Venga, no, un momentico Venga, venga, venga Chonis Tita Chonis Tita Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Te vas a poner Agresiva Eso Vamos a subir De nivel ¡Cólmate! No, pero para allá no es Para allá no es Venga, venga, venga Venga, venga 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 Chonis Tita Cálmense un poquito Dale, tita Tú puedes, tita Dale, Chonis Tú puedes ¿Dónde está? Eso, 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 eso Dale Dale, tita Chonis, ayúdala Si no, la van a matar ¿Qué haces aquí? Ay, le voy a tirar Ay, tita murió Con honor Hasta el final Híjole No No Chonis también va a morir Híjole No No es cierto Vamos, Chonis Tú puedes Vámonos de aquí Bueno, el cofre Tal vez con unos cinco Podemos matarlo Hola, amiguito ¿Cómo estás, amiguito? Ay, ay, ay Putos Ay, 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 ay ¿Y ustedes ¿Desde cuándo Son carnívoros? No Pensé que me atacaban Porque yo los mataba Empezar a tamear Ven, 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 ven I need you Te necesito Ven acá, ven acá Primitivo Ah Híjole Ay Ay Ay, que me muero Ay, que me muero Necesito Fibra y madera Uf Espérate Primero voy a conseguir Fibra y madera Ya Con eso basta Y Fibra Está deshidratado Ya, ya, ya ¿Qué se hizo? Lagartija Uh, uh, uh ¿Dónde estás, lagartija? Lagartija, lagartija, lagartija Uh, uh ¿Sabrán de carajos Fue a parar? Aléjense de mi visión periférica Ven aquí Uy Está pegaduro Ah, ja, ja Venga, venga ya Venga ya Venga, venga Uf Ah, ja, ja Estoy a media vida Ay, no No, 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 no Ven, 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 ven No Ah Súper Ahora Carne pa' ti Come Aliméntate Voy por agua Si no me voy a pegar una desmayada Y aquí no hay nadie que me proteja ahorita Venga, un poquito de agua Es que está haciendo mucho calor Estoy que me aso Pedrito, por favor Pedrito Hazme caso, Pedrito Vámonos, Pedrito No, Pedrito no quiere andar Pedrito es un rebelde Revolucionario Con un golpe ¿Será que se despierta? Pedrito Muévete Muévete de ahí Pedrito Hazlo ahora Muévete Pedrito Ay, aquí hay otro Ven aquí Sí, 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 sí Es conmigo, es conmigo La cosa es conmigo Yo creo que este es otro macho ¿Por qué? Ah Ay, no veo nada Ah Uy Ya no sé ni a qué le pego yo Uy Epa Quieto Eres mi presa Uy Dos por uno Pero me voy a morir Ay Uf No Quieto Quieto Uah Ay, no veo nada Ay, me voy a morir Uy, ese está muy bacano Este está muy bacano Ven, ven, ven Uf Si me siguen No se van a quedar ahí Ah, ya No, que sí Que sí me siguen Ojalá que bajen por acá Porque yo necesito tomar agua Listo Uf Casi me desmayo Wow Es que Eevee Es de nivel 18 Ah Y Tita también Con razón Casi me matan Qué bárbaros Ya casi estamos llegando Aquí a la A la torre Uy Qué bien Allá hay otro ¿Sí? ¿Ese es otro? Ah, no, 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 no Ese es un ¡Come huevos! Uy Allá en el fondo Parece un dinosaurio Muy Grande Que no queremos Encontrar Sí Sí Definitivamente Parece carnívoro Ah, no Pues sí Sí es carnívoro Pero es el Que come pescado Igual es peligroso Corre perra Corre Ay, ojalá que no nos vea No, allá está entretenido Si no nos ve Si yo no miro Él no bebe Exacto ¿Sí ven? Esa es una buena estrategia Si pienso que no está ahí Entonces no lo está ¡Altitud positiva! ¿What? Uf Salimos desapercibidas Ya estamos llegando Y el día apenas comienza Nena Acá no creo que nos pase nada Porque Pues es agua, ¿no? ¡A Jerónimo! Pero si era agua Eso no me lo esperaba Se me reinicio el Windows Ya no sé ni dónde queda la puerta ¿Qué pasa? Pero Ay, ahí están Ahí están Están bien Ibi y Tita están bien Wow Qué bien Lo que no veo es mi cuerpo Tita Ibi Ay, Tita y Ibi están bien Necesito piedra Me vuelvo con las chicas Algo me está atacando Tengo hambre Tengo mucha hambre Tengo hambre Frío Sueño Podría ser el fin Del hombre araña Tita y Ibi No No me están reconociendo ¿A qué costo? Todo lo perdí Tengo mucha hambre Tengo que ir a buscar comida Si no, no voy a poder Durar la noche Y me voy a desmayar Necesito alimentarme Más frutitas Más frutitas Bien que mi mamá me doce Ya no salgas de noche Pero lograré Allá descansaré esta noche Y recogeré de ahí Frutas Para el camino Puedo estar deshidratada Pero ya casi Ya casi voy a llegar A mi objetivo Vamos Un poco más Un poco más Un poco más Oh no Oh cielos Voy a tener que tomar agua O me voy a desmayar Oh oh ¿Eso qué es? ¡Ah! Un cocodrilo Eso Uy no ¿Y por qué hay cocodrilos acá? Si Si no veo Que estemos en un pantano Más frutas Más frutas Ya casi Ya casi Por aquí es la cosa Venga ya Voy a tomar agua Y me abro Allá está Caimanes No puede ser ¿Cómo es esto posible? Ah ¿Por acá es la entrada? ¡Sí! Encontré la entrada Ay No lo puedo creer Voy a llegar allá Voy a tener protección Me parece escuchar Unos ruidos Esto no Esto es un milagro Tita Eevee Ay Las amo Me hicieron mucha falta No lo puedo creer Pensé que se habían olvidado de mí Pensé que ya no me iban a reconocer Ay Qué felicidad Estoy tan contenta Ay Cositas Les voy a dar un filetote Vamos chicas Vamos Vamos que ya casi llegamos Ya casi llegamos No lo puedo creer Que por fin llegamos acá A la torre roja Sí Híjole Está custodiada Pero no importa Dime que Tita no se cayó Por favor Dime que Tita no se cayó ¿Y Tita? ¿Y Tita? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tita? ¿Dónde está Tita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete!